¿Qué son las cosas que pueden hacer las personas para reducir el estrés que está provocando el confinamiento? Muchas de ellas tienen que ver con tratar de recuperar la estructura del día a día, tratar de hacer rutina, tratar de diferenciar bien cuáles son los momentos de trabajo de los momentos de recreación, de esparcimiento. Entonces la propuesta es que ojalá puedan hacer un plan con algunas rutinas donde estén bien establecidos los momentos de descanso, ojalá sin pantalla. Lo otro que es muy bueno es también tratar de conversar acerca de los problemas que genera el confinamiento, hablar de cuáles son los síntomas que están presentando los diferentes miembros de la familia. El solamente hecho de conversar de las cosas que nos están pensando ya es el primer camino hacia la intervención de poder mejorarlas. También se puede acceder a los espacios de Elige Vivir Sano, tratando de organizar la rutina entonces para poder dejar ese espacio libre en la mañana para poder salir. Más complicado pero muy deseable es que se pueda entrar también en alguna rutina de ejercicios o aprender alguna técnica de meditación o de relajación, que también está muy demostrado que son actividades que mejoran sustancialmente la salud mental de las personas. Esto estando en pandemia es mucho más marcado que estando sin la pandemia y sin confinamiento.